Bueno, la que ya ratificó la denuncia, ahora sí, ya dijo, sí, hay un proceso legal, es Sasha Socol, quien se va contra Luis de Ya No, o sea, Luis de Ya No, como ya lo mencionó en su comunicado, tendría que estar temblando porque hay una mujer, hoy una mujer, que le ha quedado claro el abuso que pudo vivir a manos de este señor, encargado del grupo Tim Biriche, siendo ella una menor, pues va con todo de la forma que se debe proceder, la forma es la legal, y va por él, ya lo acaba de confirmar, o sea, esta historia va a continuar Jesús, esta historia no terminó con un tuit el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, esta historia va a seguir, y Luis de Ya No ha regresado a las redes sociales como si nada, él regresó, sigue subiendo sus videos, él sigue mostrándose como si no le debiera nada a nadie, pero resulta que hay una mujer que dice, sí, 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 le debes algo a la justicia, y eso, y eso que le debes, es nuestra relación, ¿no? siendo tú un adulto de casi 40 años, siendo yo una jovencita de 12 13, 14 años ahí está lo fuerte ahí está lo delicado bien por Sasha bien por Sasha me parece que está haciendo lo correcto me parece que esto puede marcar un precedente y que si Sasha gana algo en este juicio, lo que sea que gane, en cuestión no sé qué vaya a pedir qué es lo que van a pedir qué es lo que quieren que pase con Luis si dar dinero si que vaya a la cárcel pero que gane algo, esto puede provocar que muchos otros salgan y lo digan pues es que es un monstruo, es un productor bueno ahorita a lo mejor no, pero en su momento fue uno de los consentidos de Televisa de los que hicieron grandes novelas, yo creo que nos tenemos que preparar estamos hablando de una figura relevante de Televisa nos tenemos que preparar y ella también para ver caer a muchos Luis de Llanos ojalá ojalá que sí ojalá y que pues lo que está haciendo Sasha sirva de ejemplo para que otras se animen también a levantar la voz exacto ese es el asunto levantar la voz y Sasha Sokol ya lo empezó a hacer de forma legal esto está muy interesante esto está muy fuerte y creo que con el tiempo puede aportar mucho a la industria como yo te decía el otro día pues pues ya evitar proyectos donde estén los niños tan descuidados ¿no? como lo estuvieron en su momento Gabriela Núñez dice hola soy de Chihuahua y los saludo desde Florida me gusta mucho su programa en